Yeah, 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 yeah Baby dime qué pasó entre nosotros Baby dime qué pasó entre nosotros Baby dime qué pasó entre nosotros Pensé que me querías de verdad, pero me dejaste solo Pensándote aquí y aunque yo esté con otra Porque es que yo siento mariposa Baby es que tú eres otra cosa Y la real, baby, no quiero otra Pero eso es que te digo no No quiero que te vayas de mi vida, baby, no Quédate un ratito más, baby, dame el favor Pero si te vas, déjame saber 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 Baby solo dime qué es lo que Paletrado, paletrado contigo Estoy bacano Agarrado de las manos Ahora te encuentras en un ciclo conmigo Pero tu amiga te dijo Porque te vienes, pero después te vas No, 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 no Después regresa como si no Tus sentimientos a ti te tienen castigado Pagando una cuenta ni sin final Porque te vienes, pero después te vas Después regresa como si no Tus sentimientos a ti te tienen castigado Pagando una cuenta ni sin final Y no, no quiero que te vaya en mi vida, baby No, quédate un ratito más, baby, dame el favor Pero si te vas, déjame saber Pero si te vas, déjame saber Para extrañarte tanto Si vienes, si te vas, te vas y vienes Y no, no quiero que te vaya en mi vida, baby No, no quiero que te vaya en mi vida, baby No, quédate un ratito más, porfame el favor Pero si te vas, déjame saber Pero si te vas, déjame saber Pero si te vas, déjame saber Para no extrañarte tanto Si vienes, si te vas, te vas y vienes Trato de entenderte, pero mi corazón no quiere Y quién soy yo para obligarlo Si fin y al cabo fue de tu parte de falla Para trago, para trago, bueno Cómo me tenés, es un retraso Porque a veces yo te extraño Tengo que imaginarte Si no puedo tenerte aquí conmigo Y eso no es divertido Prenda uno pa' ver si hoy te olvido Prenda dos pa' ver si das y mido Prenda otro porque nos olvido Pero no, 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 te digo no No quiero que te vaya en mi vida, baby, no Quédate un ratito más, baby, a mi favor Pero si te vas, déjame saber Pero si te vas, déjame saber Para no extrañarte tanto Y no, no quiero que te vaya en mi vida, baby, no Quédate un ratito más, baby, a mi favor Pero si te vas, déjame saber Pero si te vas, déjame saber Quédate un ratito más, baby, a mi favor